Tuve ¡Uy oh tuve! Otra un hante Mantén esto aquí Me dejaré con él No pelino de full metal Shintoshu man Okidami Tuviéromagarino se caillé Wow Yo me voy a ver full metal que Miss Brotherhood Vean la primera y la segunda temporada, son las dos buenísimas Con esto aquí, nos veremos en la siguiente parte, gente Adiós, final más random, creo que jamás he hecho Adiós, cuídense Es un adiós en pan Muy bien Ya, bueno, adiós Gracias por ver el extra O algo relacionado con un lugar llamado número 5 o algo así